Mi nombre es Matías Nietzsche, soy investigador postdoctoral en el Laboratorio de Robótica y Sistemas Embebidos de la Facultad de Ciencias Exactas de la U.A. Actualmente estoy trabajando en un proyecto de investigación y desarrollo dentro de la convocatoria PICTO Bosques Nativos. Es un proyecto en donde lo que se busca es desarrollar un sistema de monitoreo de bosques nativos utilizando robots aéreos, o sea aviones, que vuelen en forma autónoma recorriendo la superficie del bosque, tomando fotos y pudiendo obtener distinta información, como por ejemplo deforestación o distintos tipos de especies que puedo dar. Usualmente se identifica a los drones como un arma o como un vehículo que se usa en situaciones bélicas y la realidad es que con todos los desarrollos recientes de electrónica, microelectrónica digamos, y en general hardware y software abierto, las tecnologías que se utilizaban originalmente en contextos militares se han masificado, lo que ha permitido que se utilicen otro tipo de aplicaciones y eso realmente es lo más interesante, porque justamente se empezaron a utilizar no solo por jovistas, por recreación, sino también para aplicaciones realmente útiles como es la conservación del medio ambiente. El uso de drones para la conservación es algo que se está dando recientemente y a nivel mundial, en donde se utilizan drones para distintos propósitos, por ejemplo para detectar cazadores furtivos o para detectar problemas ambientales o en desastres ambientales también, como una alternativa de bajo costo a lo que originalmente se hacía con aviones tripulados, con todos los costos y riesgos que eso conlleva. En la actualidad se están desarrollando muchas comunidades de entusiastas por este tipo de aplicaciones y asociados a esas comunidades también hay mucho software libre y ya mucha información respecto de cómo utilizar estos drones para la conservación y bueno, este proyecto viene a aprovechar un montón de ese conocimiento que está disponible, además como el software libre que también se utiliza en esos casos. Este proyecto recién está comenzando, estamos finalizando en realidad el primer año, es un proyecto que dura tres años y bueno, actualmente tenemos desarrollado un prototipo que estamos terminando de hacer los experimentos y lo que estamos apuntando a última instancia con este proyecto es realmente dejar formado un sistema autónomo que pueda ser utilizado por, por ejemplo, gente del Ministerio de Ambiente o de parques nacionales como para poder realizar un monitoreo periódico por su parte, digamos, sin depender de gente especialista en el tema. Gracias. 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 Gracias.